hola mis amigos espero que disfruten de este vídeo hoy hoy les traigo estas ideas para el día de las madres que pueden decorar unas bonitas bandejas verdad con un detallito bonito referente a ese día tan especial puede ser un regalito muy bonito para las mamás que le gustan decorar this is just simple ideas that you can give to mom you may have mom that loves to decorate so maybe this idea will help your mom to do a nice decor for mother's days or other days and to them in collab with my friend penny place she's the host and her co-host daisy diy hoy estoy colaborando con mi amiga penny place y su co-oficiadora daisy diy all the information will be down below in my description box toda la información va a estar abajo en mi cajita de descripción thank you my friends for being here with me like always and remember with god everything is possible muchas gracias mis amigos por haber estado por aquí conmigo y recuerden que para dios todo es posible un videito muy cortito pero con mucho amor y se perviste a vídeo but with a lot of love and remember busy my friends they would love to see you right there por favor vayan a ver a mi amiga ya le encantará recibirla a ustedes por allá a huge hug un abrazo muy grande see you in my next video los veo en el próximo vídeo mis amigos espero que puedan disfrutar de este cortito vídeo i hope that you enjoy this short video bye bye my friends adios mis amigos i would love to thank to all my new subscribers estoy muy contenta y darle gracias a todos mis nuevos suscriptores if you are not yet subscribed please hit the bell bell and subscribe si no estás suscrito todavía por favor suscríbete gracias a todos mis amiguitos viejos que siempre están por aquí un abrazo muchas bendiciones bye bye adiós